hoy es el día internacional del fotolibro y no quería dejar pasar la oportunidad sin hablaros de uno de los fotolibros que más me han impactado es este que veis aquí se llama desaparecidos de gervasio sánchez y pertenece a la exposición que con el mismo título recorrido españa allá por 2011 en este libro lo que vais a poder encontrar es la lucha de los familiares de las personas desaparecidas generalmente debido a regímenes opresores y como los objetos personales de las personas desaparecidas cobran una importancia vital como esta gente se esfuerza en mantener viva la memoria de sus familiares como buscan la verdad de lo que les pasó independientemente de lo que les pueda pasar a ellos son un montón de fotografías un trabajo de muchos años en diversos países como irak chile argentina o guatemala es un poquito difícil de encontrar no mucho pero si os podéis hacer con él yo os lo recomiendo hola amigos y amigas de dispara film soy hotel o testa verde con ese nick me podéis encontrar en discos y vengo a traeros mi fotolibro favorito es only god can judge me de bruce gilden bueno bruce gilden para mí es un fotógrafo muy importante porque hizo que me enamorará de la fotografía gracias a su trabajo en la yakuza y bueno tengo varios libros suyos y en este libro él viene a reflejar la vida de prostitutas adictas a drogas duras como la heroína y el crack en los alrededores de miami es un libro muy impactante como suelen ser sus fotografías por las imágenes de estos personajes poderosos que él encuentra en la américa profunda y acompañados de textos de las propias mujeres de frases de las propias mujeres que indican cómo se sienten o cómo han llegado a esa situación nada más simplemente bueno es un fotolibro brutal y espero que le echéis un vistazo y que los guste pues yo os vengo a presentar el libro presas 1976 1978 de la fotógrafa y premio nacional de fotografía de 2021 pilar aymerich es un reportaje muy periodístico y documental donde se dedica a entrar dentro de las cárceles a conocer la historia de esas mujeres que en aquellos años estaban encarceladas por delitos como aborto o practicar abortos a otras mujeres o por abandono familiar lo que hace pilar es meterse dentro de estas prisiones para conocer su día a día ella misma cuenta en los textos que van acompañando a estas fotos como las propias prisas se acercan a contarles su historia porque no entienden porque han recibido condenas tan altas en unos años como decimos que era muy difícil ya nosotros ser mujer sino también ser mujer presa también recoge algunas de las manifestaciones que se hicieron en barcelona para pedir la liberación de estas mujeres la edición es muy sencilla está hecha por ojos de buey y es el número 5 de una serie de documentos de fotografía española editado por así que espero que os guste mi recomendación ahí lo tenéis presas de pilar aymerich pues mi libro preferido ya que es mío y es sobre mi familia trata sobre mi abuela se llama 10 am y para lo padre que soy yo que es el autor el libro sería de 21 centímetros por 21 centímetros tendría 48 páginas y aquí os describo cuento la historia de cómo pasar los días mi abuela sus últimos años de vida el título del trabajo 10 am porque a las 10 en punto empezaba el día a día de ella el pequeño guiño a lo que he vivido con ella estos últimos años el libro pues ya te digo tiene 48 páginas son todas fotos cuadradas podéis verla aquí al final del libro pues os doy como un pequeño regalito para que veáis cuatro hojas de contacto podéis ver un poco el camino que tomo para cada fotografía y al final tiene un prólogo hecho por juliano ochoas y aquí en este código qr lo podéis escanear y os mandará a ver el vídeo de este trabajo que utiliza para difundirlo por las redes sociales pues nada espero que os guste este mi libro vieja m hola qué tal amigos de dispara film yo os traigo este que se ha convertido en mi libro favorito últimamente se llama push y es de un fotógrafo americano jay grant britain que es un fotógrafo que empezó en los años 80 a hacer foto de skate foto de acción foto con trucos y bueno ha publicado este libro en enero de este año y es una auténtica joya son 200 páginas de pura fotografía de skate he preparado por aquí algunas imágenes aquí lo veis a él en su laboratorio porque él se revelaba ese positivo a todo su trabajo como hacían muchos fotógrafos de la época y bueno algunas fotos míticas bueno esto es el material con el que trabajaba que ya que estamos aquí en dispara film pues trabajaba con nikon y como veis tenía básicamente teles ultra angular esto es esto sería mucho milímetros entre un 8 un 15 milímetros se trabajaba sobre todo mucha diapositiva y chrome 50 extra chrome también peli blancuñero de max película de grano t que en estos tiempos pues era la película con más de nitidez y con el grano más fino y bueno él trabajaba con nikon flash por supuesto muy directo siempre en su fotografía y al alquimio preparado bueno esta es la revista en la que publicó esta foto transworld skateboarding apareció esta foto en la portada se hizo muy conocido con esta foto y algunas fotos míticas que ha hecho pues aquí veis a ronny mullen súper joven aquí en del mar skate ranch esta foto mítica desde él esta foto también es súper conocida de él natas caupas con mike valer y con mar gonzález aquí mike valer y haciendo un gold raid esta foto es súper súper conocida por los tres personajes que son no y tenía alguna más preparada pero hoy por aquí a tony house súper joven él básicamente se fotografió todos los inicios de del skate moderno y bueno son 200 páginas de fotografía de skate súper directa que la estaba en todos los sitios donde había que estar aquí veis china banks en la está en todos los sitios donde había que estar fotografías de una calidad abrumadora y mar gonzález con tony house en fin es una maravilla este libro se ha convertido en mi libro favorito últimamente así que muy 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 recomendable si lo encontráis porque esto probablemente se haya acabado push de jay green de jay grand britain hola buenos gente de disparación pues esta es mi recomendación de fotolibro o al menos uno del último que tengo que me ha gustado me está gustando bastante es de vierte porter que es una fotógrafa de la agencia magnum no es su trabajo más famoso pero bueno estoy haciendo el curso que tiene en magnum y mencionaba el libro pasaba por alguna de las imágenes y me llamaron bastante la atención así que decidí cogerlo el libro es por una residencia que hizo en la ciudad de sete y bueno pues porque me voy a llamar la atención pues porque al final bueno la verdad es que la portada resuelve muy bien un poco la idea que es una versión un poco voy a ver de las noches de la ciudad en el sentido de que bueno pues se consigue hablar con la gente entrar en su casa y hacer las fotos durante la noche a distintas personas entonces bueno pues ahí a mí me está gustando tengo que regresarlo empiezada desde con las vistas siempre muy alejadas entonces parece como es esa parte del bollarismo y quizás aquí está más pero a la vez cuando hay como cosas bastante íntimas alguna que otra que son como un poco fotos a la nada en el cielo no lo sé seguro pero pero poco a poco va acercándose a los sujetos y cada vez van siendo un poco más íntimos entonces pues llegaba pues hacia el final del libro cada vez va más y más cercanos a la gente y personalmente me ha parecido muy interesante no quiero poner estas las fotos para que dejaras un poco ese misterio no? pero pues nada es simplemente esto como digo es una pues lléga a ser como muy... muy... me da la sensación esa cercanía, esa intimidad es decir o sea al final este tatuaje no es el típico tatuaje que le enseñas a todo el mundo no? y está tumbado en la que como poca luz como... y es algo que a la vez hay más veces que son más pues eso que no tienes muy claro por lo mejor lo que pueda estar pasando pero porque te falta contexto pero bueno pero sí que estoy toda vez con mucha emoción de que esto no lo ha quedado fuera pero llega a haber cosas un poquito más explícitas de lo que está pasando entonces bueno pues no es el trabajo más conocido pero he de decir que a mí me ha gustado bastante entonces bueno pues esa es mi pequeña recomendación para el día del típico tatuaje entonces lazería ¡ision queele me hablaba justamente en mi Instagram! más